¡Epa! Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta sigan, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Ven, empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura. Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, moviendo la cintura, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta sigan, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura. Así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura. Así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Junto, junto, quiero bailar junto, 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 quiero bailar junto. Junto, 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 quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo mi amor. Junto, 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 quiero bailar junto, quiero bailar junto, quiero bailar junto, quiero bailar junto. Me empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti. Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta, siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Gracias por ver el video.